Tres medallas de oro para Ecuador en el sudamericano atletismo, Andy Preciado fue el último en decatlón, antes los marchistas, como siempre, se colgaban el oro. La atleta tricolor Glenda Morejón, en la prueba de 20.000 metros marcha, impuso récord de campeonato y sudamericano, al cruzar la meta en el primer lugar con tiempo de una hora, 29 minutos y 24 segundos, y además, también celebró sus 21 años de existencia. Nos preparamos para esta prueba muy bien, entonces, iba cumpliendo en cada kilómetro, cada tiempo que mi entrenador me dijo y salió muy bien la competencia. En esta misma prueba, pero en el género masculino, Andrés Chocho ganó la segunda medalla dorada. Jonathan Amores se ubicó tercero y por ranking clasificó a los Juegos Olímpicos. No era necesario extremirse al máximo, ya que, como digo, necesitábamos ganar alguna energía para la próxima semana. Liova Saldívar ganó medalla de plata en salto triple, bronce para Beatriz Micola en salto alto y el equipo de relevos mixto en 4x400. Javier Salazar, TC Deportes. Liova Saldívar ganó la Coc Everest. Junto hacia el Lar assessed a los Juegos Olímpicos de El Arállito.